¿Qué haces con un millón de dólares? ¿Qué haces? Buena pregunta. Cambio el auto. Muy bien. Me gastaría 70 mil dólares en un auto. Me compro el Mercedes Benz A250. Yo tengo el C. Lo que sé. Hermoso. Yo pensé que mi auto estaba bueno hasta que el forro este me tacionó al lado y me quise cortar la pija. ¿Cuándo te tacionó al lado? En una vuelta. Después vos no lo viste. Yo lo vi. Te enojaste. Sí, me enojaste. Me caía fiebre hasta que vi tu auto. Pendejo de mierda, boludo. Si está el novio con la china suede, te dice, chavo, y es una mierda. No. Cuestión, cuestión. Voy a una cocina y le digo, dame un auto mejor que el de Rusher. Ok, ok. Y le pregunto, ¿dónde va a estar Rusher hoy que quiero estacionar al lado? Y me espero ahí. No fumo yo, me fue dando un puchito. ¿Qué haces Rusher? Justo estaba por acá. ¿Qué me importa, flaco? ¿Me dejas salir que estás en doble fila? Flaco, te corres. Qué loto.